Devocional John MacArthur 12 de agosto. Ciudadanos del cielo. Colosenses 3.1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad de las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Somos ciudadanos del cielo tanto por emancipación como por nacimiento. Todo por gracia. Como ciudadanos disfrutamos de privilegios infinitos así como de gran responsabilidad. Poseemos todas las ventajas innumerables de conocer a Dios y de caminar en sus sendas adorándole y relacionándonos con Él como nuestro Rey y nuestro Padre. La ley del cielo es nuestra ley. Los intereses del cielo son nuestros intereses y los ciudadanos del cielo son nuestros compatriotas. Hay cierta responsabilidad que viene unida a la pertenencia al reino de Cristo. Como sus subordinados debemos representarlo apropiadamente. En concordancia se nos exige que andemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Nuestra vida es sinónimo de nuestra ciudadanía. Nuestras prioridades, pasiones e intereses han cambiado, pues nuestra identidad misma se ha transformado. Al igual que los santos del pasado ya no perseguimos más los placeres temporales de este mundo. Al contrario, nuestros ojos se clavan en el cielo, nuestro verdadero hogar, el lugar donde está Cristo. Ya sea que vayamos a Él al morir o que venga pronto estaremos con Él para siempre. Un día nos pararemos ante su presencia como esclavos ante el amo. Nos inclinaremos ante Él como subordinados ante el Rey. Como esclavos y como ciudadanos le serviremos y reinaremos con Él por toda la eternidad. ¿Qué significa buscar las cosas de arriba? Grabado de un devocional de John MacArthur. Que el Señor les bendiga.